El superdelegado de Morelos, esto es el tema del seguimiento del viernes, el superdelegado en Morelos y líder del partido Encuentro Social, Hugo Flores, hizo declaraciones muy fuertes durante una reunión privada. Algunas de las conversaciones a las que tuvimos acceso, Víctor Hugo Michiel, ¿qué dijo el señor del partido Encuentro Social? Buenas tardes, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches, así es, información política que nos envía nuestra compañera Angélica Mercado, quien logró estar en esta reunión, una reunión privada de legisladores del partido Encuentro Social en el Hilton de la Alameda. Ahí estaba el superdelegado de Morelos y líder de ese partido, Hugo Eric Flores. Fue un encuentro en el que habló fuerte, muy fuerte, sobre Morena y la mala relación que tiene con el partido del presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, vamos a ver qué dijo ahí Hugo Eric Flores. Ahorita todavía se ha apantallado por Morena, pero la crisis en Morena no es menor, se pelean por todo y quieren todo. Bueno, ustedes ya lo vieron, ustedes son legisladores, se dan cuenta que van por todas las canicas. Yo sigo creyendo que el presidente no está contento, yo ahorita voy a hablar con el presidente, la última noche tuvimos con él. Muchas veces dijo que no estaba contento con Morena, que estaba muy defraudada Morena. Nos lo dijo otra vez, y lo ha dicho públicamente, nos lo dijo en esa reunión, que si Morena sigue igual, él sí iba a salir de Morena y les iba a exigir que le quitaran el nombre. Y poco más adelante en esa conversación Hugo Eric Flores dice, pues hay que estar atentos porque podríamos abrirle las puertas al presidente aquí al partido. Él insiste, la relación con Morena está muy desgastada. Ahora, vamos a lo que fue la nota, porque la dio cuando se refirió a los programas sociales. Dijo textual que se está construyendo un nuevo solidaridad, como lo hizo Carlos Salinas de Hortari en su momento, y que será difícil de vencer a Morena por esa nueva estructura social política. Vamos a escucharlo. Lo que está pasando en el programa social es muy fuerte, y con los presupuestos que vienen, yo no veo como, se me va a decir de una manera muy sincera, algunos dicen con un gran entusiasmo, no, de Morena, no le viene bien de la elección. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas porque sé que es lo que se está construyendo. Y lo que se está construyendo es una estructura social, posiblemente sin precedentes en la historia del país, o el único presidente fuerte fue la solidaridad de Carlos Salinas, pues hagan de cuenta que es eso nada más que con tecnología, con base de datos, con localización, con asignaciones muy claras. Bueno, pues siempre hay alguien que comparte estas conversaciones, dice que el presidente está muy molesto con Morena y que en el partido de encuentro social le abren las puertas, Víctor Hugo. Así es, él dice, hay que estar muy atentos y hay que ver la posibilidad de que podamos ahí recibir al presidente y lo otro que dice, lo de solidaridad, respecto a que con la estructura social que se está construyendo no van a poder vencer a Morena. Aparte de lo que dice ahí Ueric Flores, la nota completa la tenemos mañana en Milenio Diario. Gracias, Víctor Hugo Michel.